Oración para entregar el mes de abril a la Divina Providencia Es de vital importancia pedirle a Dios uno y trino que tome el control de cada mes que comienza. Desde el mismo Catecismo la Iglesia Católica nos enseña que a través de la Providencia Divina es que Dios lleva a cabo su voluntad y garantiza el cumplimiento de sus propósitos. Eso es lo que haremos para comenzar este mes de abril, el mes de la Divina Misericordia. Antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. No te olvides de colocar aquí abajo en los comentarios esa necesidad, esos planes, proyectos o tu testimonio para que lo pongamos en cadena de oración. Y entregamos este mes de abril en manos de la Santísima Providencia diciendo todos juntos Dios va con nosotros en este mes de abril, pues a todas las puertas que toquemos su misericordia nos la va a abrir. Todo será bueno, oportuno y necesario, pues voy de la mano de Dios que nos provee todo a diario. Providencia Santísima provee. Providencia Santísima provee. Providencia Santísima provee. Santísima Providencia provee todas nuestras necesidades, así creo, así confío y espero. Bendícenos desde el cielo para que nunca nos falte techo, vestido y sustento. Hágase siempre tu Santísima voluntad. Providencia Santísima, te pido que en este mes de abril, por tu divina misericordia, nos proveas de unidad a mi familia, parientes, amigos y conocidos. Te pido por todos los que estamos rezando, haciendo esta oración. Provee y cura a aquellos enfermos que estén en más riesgo de salud en su alma. Provee un buen ánimo y buenas amistades para mis hijos, mis seres queridos, que en este mes sea donde van a encontrar un excelente empleo, justamente remunerado. Que les guste, que sean felices. Te pido para que, si no la tienen, encuentren una pareja que los ayude a crecer, que sea la ayuda idónea y que juntos caminen hasta ti. Providencia Santísima provee la liberación de aquellas almas que están atadas y que van por caminos equivocados, que puedan llevarles a condenarse. Providencia Santísima provee el aumento de mi fe, la conversión diaria, la búsqueda incesante de encontrarte, la conversión de nuestros seres queridos. Te pido por aquello que más me cuesta confesar. Te pido por los matrimonios, para que cada día se vuelvan a elegir y que estés tú en medio de ellos. Pero también te pido por los que viven en unión libre, por los que hace mucho tiempo no se confiesan ni comulgan. Providencia Santísima provee la gracia de perdonar a quien nos hirió, maltrató u ofendió. Por estas intenciones y por una especial que tengamos en nuestro corazón, vamos a entregar este mes diciendo Dios va con nosotros en este mes de abril, pues todas las puertas que toquemos, su misericordia nos las va a abrir. Todo será bueno, oportuno y necesario, pues voy de la mano de Dios que nos provee de todo a diario. Providencia Santísima provee, Providencia Santísima provee, Providencia Santísima provee. Te pido por los que van a nacer en este mes, desde ya envíales tu bendición para todo el resto de su vida. Te pido por los que cumple años en este mes de abril, llénales de salud, prosperidad y de tu bendición. Te pido por las personas que van a iniciar o abrir un emprendimiento, van a empezar un trabajo, van a hacer algún tipo de negociación, para que tu Divina Providencia les llegue y les haga tener éxito. Divina Providencia, amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bendícenos desde el cielo, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y los santos sacramentos en el último momento. Ahora querida hermana, querido hermano, diga esa petición, ese favor especial que quiere para este mes de abril, para que todos también hagamos intercesión por esa intención. Y por esa intención decimos todos, Dios va con nosotros en este mes de abril, pues a todas las puertas que toquemos, su misericordia nos las va a abrir. Todo será bueno, oportuno y necesario, pues voy de la mano de Dios, que nos provee de todo a diario. Providencia Santísima provee, Providencia Santísima provee, Providencia Santísima provee. Quiero pedirte Providencia Santísima por la Iglesia, por el Papa, por su salud física y mental, por sus intenciones. Quiero pedirte por los presbíteros, para que cada vez sean más santos, más entregados a sus comunidades. Te pido por las religiosas y los religiosos, para que se mantengan firmes, y también por los laicos comprometidos, para que todos juntos construyamos cada día la iglesia que el Señor quiere. Y por estas peticiones, y otras que tengas en tu corazón, vamos a repetir por última vez. Dios va con nosotros en este mes de abril, pues a todas las puertas que toquemos, su misericordia nos las va a abrir. Todo será bueno, oportuno y necesario, pues voy de la mano de Dios, que nos provee de todo a diario. Providencia Santísima provee, Providencia Santísima provee, Providencia Santísima provee. Y que la Divina Providencia nos lleve, nos guíe y nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido mes de abril.